El centro es muy impurece de la República Mexicana, eso sí, de forma opacional, y solo son compañerosas, así que por lo pronto vamos a pedirnos para esta tarde en Montorrey, 34 grados, un cielo bastante desoleado y sobre todo caluroso, ideal para puse a los pequeñines de la casa, y ya por esta noche esperamos 25 grados y un cielo medio nublado para construir esta jornada. ¿Qué nos espera? En los próximos días vamos a echarle un vistazo para este próximo domingo y lunes, todavía persiste el ambiente caluroso, 34 grados como máxima, y ya a partir del próximo martes regresan las probabilidades de precipitación de un 30%, para este martes alcanzando 34 grados, también para el miércoles se mantiene con 34, y ya por este jueves estábamos 35 grados y 40% de probabilidad de lluvia que otra descarta. Para el resto de Nuevo León destaca el cielo medio nublado y tormenta en algunos puntos 34, 35 grados, para China, incluso Galeana, destacando una quinta...